¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo se captura la pantalla de un celular Android. El Profe García. Ya me encontró. Nos vamos a la página. Voy a colocar uno de los videos. Quiero capturar la imagen donde aparece este video. ¿Qué se hace? Se oprime la tecla del centro, que es la tecla Menú. Inmediatamente se oprime la tecla de encendido. Se debe hacer casi que al mismo tiempo. Voy a colocarlo de lado para que se vea mejor. Oprimo esta, inmediatamente esta, y se va a escuchar el sonido como la cámara fotográfica. En ese momento me dice que ya tomo la foto. Voy a capturar por ejemplo el escritorio. Tecla Menú y después la de encendido, que está acá arriba. Suena como si se hubiera tomado una foto y es cuando captura la pantalla. ¿Dónde encontramos esas capturas? Vamos a Mis Documentos. Yo no lo tengo en el escritorio principal, sino en el alterno. Aquí está Mis Documentos. Oprimimos ahí en Mis Documentos. Y buscamos el subjetorio que dice Capturas de Pantalla. Oprimimos ahí. Y aquí podemos encontrar las capturas que acabamos de hacer. Ahí está por ejemplo la captura del video. La del escritorio. Y otras que había tomado antes. Adicionalmente las podemos editar. Podemos decirle Listar. Más. Y vemos que se puede rotar. O si quiere la puedo recortar. Para dejarla sólo del tamaño que me interesa. Aquí vemos la captura de la foto que me interesa. De algún video. O de un pantallazo del celular. La puedo ampliar o minimizar para ver detalles. O la puedo utilizar. Si yo quiero la puedo compartir. Esta es la forma de capturar la pantalla con un celular Android. Este es el caso de un Samsung Galaxy. Pero funciona para la mayoría de smartphones. Les dejo aquí el enlace para otros videos de Android.